Yo soy español, español, español Yo soy español, español, español Soy de televisión, presenta Confirmaciones 2010 Viva el legendario Yo soy español, español Voy en televisión en directo Esa es la mujer No se la ha visto La muleque La persigui de otra mujer Surtidor El Ariad Surtidor El Ariad Marca de calidad Vamos a Arcelito Danto Efe Los presentadores Voy en televisión presentan ¡Los vienen! ¡Los vienen! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡No te apoyen! ¡No te apoyen en un coche! ¡Te lo juro! Bueno, que siempre ustedes son los presentes ¿Qué haces escasamente? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡30 segundos! ¡Estuve aquí en la PNM! ¡La PNM! ¡La señora cualidad! ¡El madre este le ha cogido el culo a ti! ¡Vale! ¡Yo quiero pedir la cámara, madre! ¡Por favor, que esto es en el telediario mañana! ¡Que yo no me meto más en pelea! ¡Que no! ¡El madre este le ha cogido el culo a ti! ¡Vale! 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 ¡No existe! ¡Es una hipotesis! ¡Supuestamente! ¡Zapatero no existe! ¡Sólo padre! ¡Vale! ¡Y yo! ¡Pero! ¡Vale! ¡Etrevista! ¡Etrevista a un violador! ¡El violador del monte! ¡El violador del monte! ¡Yo! ¡Primera pregunta! ¡Vale! 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 El barrio! ¡Dios! ¡Penero! ¡Vale! ¡Pero cuando esto sea fe! ¡Vale! ¡Pero cuando esto sea fe! ¡Pale esto sea fe! ¡Para cuando esto sea fe! acabamos ya el vídeo diciendo que si él volvería a hacerlo! ¡Ahhh! y si ha recibido muchas amenazas de agentes anónimos! ¡Ca riendo a los Pepe! Gracias por ver el video.